Hola que tal, muy buenas, es viernes y el cuerpo lo sabe, también lo saben en la FIFA. Atención, mucha atención, Marco Polo, ex presidente de Brasil, fue excluido de por vida de todo lo que se llama fútbol de la FIFA. Mientras tanto, y en lo que vamos viendo ya casi casi llegando el mundial de Rusia, atención porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que quien no apoya a Estados Unidos, Canadá y México para el 2026, no merece ser respaldado. Por otro lado, del Invertán se le fue muy bien, mientras que Gary Sánchez conectó cuadrangular para ganar el juego, entre otros dominicanos que estuvieron de maravilla, pero lo de Trump fue duro. Qué bueno. Si no me apoyan, no apoyo. Bueno, gracias Manuel por tu reposición.